Vamos con otras noticias, dos presuntos implicados en el asesinato de un militar fueron detenidos en Esmeraldas. Los sospechosos serían parte de un grupo delictivo. Además encontraron evidencias como armas de fuego. Esmeraldas, Cantón San Lorenzo. La fuerza pública tras el asesinato del cabo Ronnie Intriago en las inmediaciones del cementerio, tenía que encontrar a los responsables. Hicieron el allanamiento en una vivienda y los encontraron. Alias Popeye y alias Miró fueron capturados. Al menos de la información que tenemos pertenecen a un grupo de delincuencia organizada, Figueroa. Extraoficialmente se conoce que se acogieron a su derecho al silencio, pero los identificaron. Y sobre todo los mismos uniformados que estuvieron en el lugar de los hechos del día anterior, les reconocen que ellos estuvieron en ese momento y participaron de este hecho lamentable. Esto ha sido acompañado obviamente con el fiscal de turno. Durante la operación a los sospechosos les encontraron evidencias. Se logró el decomiso de tres armas de fuego tipo artesanal, escopetas y un arma de fuego tipo revolver. Tienen algunos procesos por robo, por tenencia de armas, por intimidación. El cruce de balas dejó al uniformado sin vida tras recibir un impacto en el pecho. Intriago era parte de los patrullajes de la Fuerza Pública por el Estado de Excepción, decretado por el presidente Guillermo Lazo a fin de frenar el avance de los grupos delictivos en esa provincia, cuya medida rige por 60 días. Informo, Marilyn Jaramillo.